No sé si están bien jugados, nosotros estamos intentando de consolidar y darle forma a un planteo nuevo que estamos probando por el tema de una cuanta ausencia que ya vamos a tener en todo el año así que estamos tratando de darle forma y consolidar un juego y si bien el resultado nos acompaña estaría bueno, me gustaría estar más cómodo en el juego y poder desarrollarlo mejor ¿Cómo ves el nivel del hockey en Salta teniendo en cuenta que están jugando en primera división? Es muy buena pregunta La verdad que yo soy un poco crítico del nivel de juego en Salta si bien también suena medio incoherente porque el hockey tampoco es un club no estamos jugando realmente un lindo juego pero considero que el torneo se divide en partes tres clubes juegan por algo, tres por otra cosa lo mismo en el ascenso yo creo que uno de los grandes objetivos del hockey en Salta es consolidar torneos donde todos sean protagonistas creo que es muy bueno el paso que dieron este año de hacer playoff le clasifiquen los cuatro creo que es muy positivo eso que lo va a hacer un poco más lindo de ver y más lindo de jugar y que nos permite tener posibilidad a todo hasta el último pero considero que no es muy alto el nivel que se juega si bien hay equipos que fueron campeones tres veces de liga nacional pero es mucho mérito de ellos y no de la competencia gracias 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 gracias